No hace mucho tiempo que, cuando visitaba la casa de mis primos, me invadía la emoción de tomar prestado durante unas horas el nuevo Wackman que me han comprado. Dos años después tenía un Discman, luego un iPod y actualmente un teléfono inteligente. No es de extrañarse que, en medio de un mundo que se ha acostumbrado a la tecnología, el dibujo también se ve influenciado por esta tendencia. Introducción a herramientas digitales en el dibujo. Tipos de tabletas. Las tabletas digitalizadoras nos sirven para poder tener una mejor postura y mayor control sobre nuestros trazos, imitando así el flujo de tinta de una plumilla tradicional, el ángulo de un plumón, la opacidad de un pincel o la rigidez de un lápiz. Es importante decalcar que estos dispositivos no podrán funcionar por sí solos y, al igual que un teclado necesita de Word para escribir un libro, una tableta digitalizadora necesita de un programa específico para poder ser utilizado. Comenzamos primero con explicar los diferentes tipos de tabletas que existen actualmente en el mercado, que desde mi punto de vista se pueden clasificar en tres grupos distintos. Las tabletas, los monitores y los todo en uno. Veamos los diferentes grupos. Tabletas. Las tabletas se caracterizan por tener una superficie plana que se apoya sobre tu escritorio. Mientras dibujas sobre esta superficie, tus trazos se verán reflejados en un monitor externo. Estas tabletas, por lo regular, tienen la ventaja de ser pequeñas y ligeras en peso al momento de ser transportadas. Además, que son mucho más económicas que en cualquier otra opción. Por supuesto, dependiendo del tipo de tableta encontraremos diversos tamaños, que por lo regular van del tamaño media carta a un equivalente de una hoja carta completa. El tamaño que pienses elegir depende completamente del gusto personal, aunque la mayoría recomienda que sea proporcional al tamaño de tu pantalla. Es decir, que si usas un monitor pequeño como el de una laptop, te conviene usar una tableta pequeña. Mientras que si trabajas con una pantalla más grande, te conviene usar una tableta más grande. Dentro de los distintos tipos de tabletas podrás encontrar algunas con botones en sus márgenes para acceder fácilmente a atajos como el cambiar el tipo y tamaño de brocha, utilizar la roma para volar, copiar y pegar o usar la herramienta de selección de color. También hay muchas que serán inalámbricas, evitándose la incomodidad de tener un cable invadiendo tu espacio de trabajo. Monitores Los monitores comparten las características mencionadas en las tabletas, con la diferencia que podrás tener una pantalla sobre la cual dibujar directamente, siendo lo más parecido a dibujar de manera normal, como lo harías sobre el papel. A pesar de poder encontrarte con diversos tamaños, entre las 13 hasta las 32 pulgadas aproximadamente, tienden a ser más caros que una tableta de escritorio, puesto que estás pagando por la calidad de una pantalla fusionado con la tecnología de presión de un lápiz. Además, el cristal de estos monitores tiene que ser mucho más resistente para evitar los rayones y dedazos que podría sufrir un monitor normal. La resolución de un monitor de dibujo por lo de volar no es lo mejor ni es lo más importante, pues se hace énfasis en una mejor reproducción de color y en un mejor funcionamiento, con gamas de un espectro completo sRGB o incluso de Adobe RGB. Algunas pantallas tendrán textura o superficie mate para evitar reflejos e imitar la sensación del papel, y solo algunas de las más lujosas y caras serán las que cuenten con sus soluciones 4K. Sin embargo, lo más importante al momento de elegir un monitor de dibujo es fijarte en que cuenten con una pantalla laminada, la cual reduce el espacio entre los LEDs y el cristal sobre el que dibujas, evitando así el desfase que puede llegar a encontrarse respecto al lugar donde apoyas tu pluma y la posición donde se encuentra el cursor. A esto comúnmente se le conoce como efecto parallax. Aunque cada vez se ha ido mejorando este aspecto con el avance de la tecnología, aún te podrás encontrar con él en tabletas de menor calidad y precio. Apúntalo bien, una pantalla laminada es igual a un menor parallax. Un menor parallax es igual a un mayor control sobre tu dibujo. La última categoría solo es todo en uno, donde nos encontramos con un equipo de computación completo con una pantalla digitalizadora integrada. Su principal ventaja sería el poder contar con un estudio de trabajo portable sin piezas que se puedan llegar a perder ni cables por todas partes. Si comparamos, por ejemplo, la movilidad de una tableta, nos encontraríamos con tener que cargar con nosotros una laptop, su cargador, la tableta, la pluma y su respectivo cable. En esta categoría es donde yo también incluiría no únicamente equipos específicos de dibujo, sino también otras todo en uno que cuentan con compatibilidad con algún tipo de lápiz o stylus, como lo pueden ser las tabletas Windows, los iPad y las tabletas Android. Algunas de estas tabletas todo en uno pueden ser también utilizadas como un monitor de dibujo y conectarlas a una computadora de escritorio, aprovechando el potencial de estar en tu estación de trabajo principal. Por lo regular cuentan con más teclas de atajos integradas que un monitor normal o bien con interacción táctil para suplir la falta de teclas. Se tiene que tener en cuenta que al contar con una computadora integrada son mucho más costosas que un monitor digitalizador normal. Pero por el otro lado son una buena solución para quienes de todas formas tienen contemplado gastar en una computadora portátil. Varias marcas se han centrado en contar con computadoras digitalizadoras con componentes de gama alta, pensando no solo en los dibujantes sino en los modeladores 3D, animadores y creativos en general, quienes necesitan una máquina capaz de aguantar cargas de trabajo pesadas. La pluma Es importante en estas tres categorías que busques una pluma que no necesite baterías, ya que esta tecnología, la de las filas, es por lo regular más antigua y problemática. Afortunadamente, ya casi todas las tabletas en el mercado usan una pluma autónoma que no requiere de pedazos encargables, pero es importante tener en cuenta este detalle, en especial con tabletas de gama baja. Las únicas excepciones de este punto serían las plumas que cuentan con una carga automática como las encontradas en tabletas no especializadas en el dibujo, pero que son compatibles con el uso de pluma y programas de diseño. Conclusión En el mundo de las tabletas gráficas, como cualquier otro, nos podremos encontrar con una gran diversidad de fabricantes, cada uno con sus propias líneas de productos. Sin embargo, es importante tener en cuenta sus diferencias puntuales, por lo que en la siguiente parte de esta serie de herramientas digitales para el dibujo, nos daremos una vuelta revisando los productos a los actualmente cuenta las marcas principales como Wion, Wiong, Swifeng, Apple e inclusive Wiong.